Le mostraron las instalaciones, se recorrió y se sacó unas fotos con los muchachos, algunas autoridades que había ahí, y después se subió al helicóptero y se estaba yendo. Los recibieron, no salió nunca de las instalaciones de la obra, simplemente estuvo ahí recorriendo, escuchando y preguntando qué era cada una de las instalaciones, se le contó qué era el acceso internacional, nacional y demás, alabó la obra, como es lógico, y después se retiró. Bueno, 10, 15 minutos no más que eso, y varía fotos con muchachos. Con respecto a los plazos de la obra, ¿alguna información sobre cómo va? Tiene las demoras lógicas por los tiempos que tenemos hoy día, el clima no ayuda, esta es una época de lluvias, pero está en plazo, nosotros ya estamos terminando a fin de año esta etapa de los techos y después tenemos una segunda etapa que tiene que ver con accesos y terminaciones y demás. ¿Cuándo calculan que van a concluir? La obra está anunciada para octubre, pero a mí me excede porque yo no tengo todo el control de la obra, nosotros nos dedicamos a hacer la parte de estructuras metálicas y estamos cumpliendo con los plazos que nos pidió la constructora y que consensuado con los, que son las autoridades de esta obra.